las autoridades encontraron un recado en dicha casilla se desconoce si sea una broma o sea parte de del incendio que lo hayan tomado como un atentado este pues bueno tiene algo ahí ante sonante dejamos a criterio de cada quien por aquí se acaban de ser presentes las propietarias y con la misma se retiraron